El día anterior ya vimos un avance de cómo va ensamblada la X-Wing Aquí les voy a enseñar lo que es parte del hiperpropulsor superior Estas secciones son para el interior de la cubierta de la X-Wing Aquí van las alas, así que estas también van pegadas en forma de cajón Hay algunas que otras partes que no pegaron bien, así que ya saben, colocar un poco de pegamento Y ahorita procedemos a construir este cajón que les digo donde van las alas ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.